Claro que si, vamos con mas temitas Algo de lo nuevo nuevo de tus amigos de Grupo Caramelo Que viene en la producción discográfica 2021 Y esto que nos dice, vete a manera de cumbia Algo de Marquito Medina, que ya esta sonando fuertemente en banda grupera Con mi amigo Eduardo Olivo, Lalo, Lalo, la lombriz Vámonos, márcale, cumbia Cumbia, el sabor Y huele el sabor de la cumbia Con caramelo Báilalo Ya no insistiré, ya lo he comprendido Que tu amor por mi ya esta perdido Viste que sales ya con un nuevo hombre Lo que tu me hiciste no tiene nombre Ya no saldre a buscarte, me iré con mis amigos Pues todo esta perdido, ya no tiene sentido Solo quiero embriagarme para ya no pensarte Ya no saber mas de ti Vete, vete, ya no te quiero Vete Vete, vete Yo no soy tu, vete Vete, vete Eres mujer mala Vete, vete Y que el otro te aproveche Solo vete Cumbia Que el sabor Escuchalo Y en lo nuevo, nuevo De Grupo Caramelo Vete Marquito Medina Sabroso Gozando, cumbia Ya no insistiré Ya lo he comprendido Que tu amor por mi ya esta perdido Se que sales ya con un nuevo hombre Lo que tu me hiciste no tiene nombre Ya no saldre a buscarte, me iré con mis amigos Pues todo esta perdido, ya no tiene sentido Solo quiero embriagarme para ya no pensarte Ya no saber mas de ti Vete, vete Ya no te quiero Vete Vete, vete Yo no soy tu, vete Vete, vete Eres mujer mala Vete, vete Que el otro te aproveche Solo vete Solo vete Que el sabor Pero que el sabor Por ahí estuvo Estuvo rico y sabroso Temita Vete a manera de grupo Caramelo Lo mas nuevo Nuevo que ya lo puedes solicitar En tu estacion de radio preferida Seguimos Cumbia 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 ¡Gracias!